¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! I have worked enough for the day. Vale. Eh... Tengo hogueras, así que voy a hacerlas. Gracias. Vale. Hormigón negro, falta cemento, que me faltaría arena. Vale. Vale. Voy haciendo en 4-4 Básicamente Para que tengan suficientes 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 Marcos 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 Y el 4 Esto no era Y el 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4